¡Aleluya! Soy la generación que alaba al Señor la heredad por la cual él pagó un precio muy alto Este es el pueblo que te alaba, con gran gozo viene a ti Pues no ha sido su refugio, la piedra angular de nuestra fe Danzaremos todos juntos, subiremos hacia ti Nuestra lengua anunciará, nuestra fuerza está en ti ¡Una vez más! Este es el pueblo que te alaba, con gran gozo viene a ti Pues no ha sido su refugio, la piedra angular de nuestra fe ¡Subiremos todos! Danzaremos todos juntos, subiremos hacia ti Nuestra lengua anunciará, nuestra fuerza está en ti ¡Está en mí! ¡Está en mí! ¡Está en mí! ¡Aleluya! Somos suyos, hechos para ti Y en tu gloria siempre hay que vivir ¡Un fuerte grito de joya! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Bendido! Este es el pueblo que te alaba, con gran gozo viene a ti Pues no ha sido su refugio, la piedra angular de nuestra fe Danzaremos todos juntos, subiremos hacia ti Nuestra lengua anunciará, nuestra fuerza está en ti ¡Está en mí! 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 ¡Está en mi gloria!! doctora Vivir Somos tuyos Hechos para ti Y en tu gloria Siempre aquí Vivir Aleluya Aleluya La Cristo es la Nación Alegrense en las ciudades Cante con gozo Habitantes de la tierra En gloria a Dios y alábenlo por siempre Refugio eterno Confiaremos siempre en ti Alegrense en las ciudades Cante con gozo Sus enemigos Dios andrá marcando Vestido de justicia Hoy declararemos En su nombre hay victoria ¡Aleluya! 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 ¡Estamos en la zona de campeón! ¡Bendido! Dios saldrá marcando Con la furia de un guerrero Lanzará un grito Caerá sus enemigos Dios saldrá marcando Vestido de justicia Y hoy declararemos que en su nombre ha llegado Con la furia Mi Dios es poderoso Y su nombre es fuerte en batalla Mi Dios es poderoso Y su nombre es fuerte en batalla Sus enemigos venció Los derrotó Con el poder de su yesta Se agradeció A nuestro favor Nos gozaremos en él Dando su presencia Gira dando vueltas Encarlando palmas Ante tu rey Dale tu alabaza Gózate tu danza La victoria nuestra es Lanzará su presencia Gira dando vueltas Encarlando palmas Ante tu rey Dale tu alabaza Gózate tu danza La victoria nuestra es La victoria nuestra es Lanzará su presencia Gira dando vueltas Encarlando palmas Ante tu rey Dale tu alabaza Gózate tu danza La victoria nuestra es Danza su presencia Gira dando vueltas Gira dando palmas Ante tu rey Dale tu alabaza Gózate tu danza La victoria nuestra es La victoria nuestra es La victoria nuestra es Aleluya ¡Sus manos arriba! ¡Es la victoria! ¡Es la victoria! ¡Es la victoria! ¡Es la victoria! ¡Por esto celebramos! ¡Por esto celebramos! Aleluya Bendito Su mano arriba mire Diga Dios saldrá marchando Con la furia de un guerrero Lanzará un grito Caerán sus enemigos Dios saldrá marchando Vestido de justicia Hoy declararemos que en su nombre La última vez díganlo Dios saldrá marchando Con la furia de un guerrero Aleluya Caerá su sed en mí Dios saldrá Aleluya Vestido de justicia Hoy declararemos que en su nombre Hay victoria Dios saldrá marchando Con la furia de un guerrero Lanzará un grito Caerá su sed en mí Dios saldrá marchando Vestido de justicia Hoy declararemos que en su nombre Hay victoria Fuerte, fuerte, fuerte Declare esta victoria Aleluya Esto dice su palabra Él marcha por ti Él saldrá marchando por ti Él saldrá marchando como poderoso gigante Como Jehová de los ejércitos Fuerte en batalla Dale gloria Porque Él te da la victoria Iglesia Aleluya Oh gracias Señor Mírale gracias Gracias por estar de nuestro lado Aleluya Aleluya Aleluya